Música Muy buenas noches queridos hermanos de Radio Natividad Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Hoy de la mano peregrinando con Nuestra Señora del Carmen Ella que nos enseña a reconocer que el Señor ha obrado misericordia en nuestras vidas Y que nos dé la gracia de vivir como discípulos misioneros Que su santo escapulario sea nuestro auxilio Y llamado a vivir permanentemente en el servicio Amén Iniciamos entonces este tercer día de la novena a Nuestra Señora del Carmen Nuestra Señora del Carmelo Iniciamos todos diciendo Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios Nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios mío y Señor mío Postrado delante de vuestra majestad soberana Con todo mi ser Con toda mi alma y todo mi corazón Te adoro Confieso Bendigo Alabo Y glorifico A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor En ti creo En ti espero Y en ti confío Me has de perdonar mis culpas Y dar tu gracia y perseverancia En ella Y la gloria que tienes ofrecida A los que perseveran en tu amor A ti amo sobre todas las cosas A ti confieso Mi suma ingratitud Y todas mis culpas y pecados De todo lo cual me arrepiento Y te pido que me concedas benignamente El perdón Pésame Dios mío De haberos ofendido Por ser vos Quien sois Propongo firmemente Ayudado con vuestra divina gracia Nunca más pecar Apartarme De las ocasiones de ofenderos Confesarme Satisfacer por mis culpas Y procurar En todo Serviros y agradaros Perdóname Señor Para que con alma limpia Y pura Alabe a la Santísima Virgen Madre nuestra Y Señora mía Y alcance Por su poderosa intercesión La gracia especial Que en esta novena Que en esta novena pedimos Si ha de ser para mayor honra Y gloria vuestra Y provecho De mi alma Amén Oración para todos los días Oh Virgen María Madre de Dios Y Madre también De los pecadores Y especial protectora De los que visten Tu sagrado escapulario Por lo que su divina majestad Te engrandeció Escogiéndote Para verdadera Madre suya Te suplico Me alcances De tu querido Hijo El perdón De mis pecados La enmienda De mi vida La salvación De mi alma El remedio De mis necesidades El consuelo De mis aflicciones Y la gracia especial Que colocamos En esta novena Si conviene Para su mayor Honra y gloria Y bien de mi alma Que yo Señora Para conseguirlo Me valgo De vuestra Intercesión Poderosa Y quisiera tener El espíritu De todos los Ángeles Santos Y justos A fin de poder Alabarte Dignamente Y uniendo Mis voces Con sus afectos Te saludo Una y mil veces Diciendo Estas tres Ave Marías Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracias El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Tercer día Tercer día De la novena A Nuestra Señora Del Carmen Él Habite siempre Amado Adorado Y alabado Por mí Oh Virgen Del Carmen María Santísima Que te dignaste Admitir Con singular Amor El obsequio Filial De los Carmelitas Que entre Todos los Mortales Fueron los Primeros Que en tu honor Edificaron Un templo En el monte Carmelo Donde concurrirán Fervorosos A darte Culto Y alabanza Te ruego Señora Me alcances Sea Sea Mi alma Templo Vivo De la majestad De Dios Adornado De todas Las virtudes Donde Él habite Siempre Amado Adorado Y alabado Por mí Sin que jamás Los ocupe Le ocupe Los afectos Desordenados De lo temporal Y terreno Así Señora Te lo suplico Humildemente Diciendo Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida Dulzura Y esperanza Nuestra Dios te salve A ti Llamamos Los desterrados Hijos De Eva A ti Suspiramos Gimiendo Y llorando En este Valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Y gozar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oh Virgencita Del Carmen Virgen Del Calvario Con esta novena Vamos De tu mano Peregrinando Pidiéndote Virgencita La salud De toda La humanidad El perdón De nuestros Pecados Que sanes Y salves A nuestras Familias Que las protejas Que cuides Y protejas A nuestros hijos Que nos des Virgencita Bendita Ese amor Esa gracia Que podamos Imitar Tu humildad Que vayamos Siempre de tu mano Que tú nos lleves Allí En tus rodillas Maternas Que hagamos La divina Voluntad De tu amado Hijo Jesús Y que podamos Imitarte A ti Como esa Madre Y esa Mujer Llena de Grandes Virtudes De la humildad De la fe De la esperanza De la caridad Por eso Virgencita Vamos de tu mano Cuídanos Y protégenos No nos desampares Guíanos Por el camino Y en todo momento Virgencita Danos Ese abrazo Y esa bendición Cada día Amén Oración final Para todos Los días Virgen Santísima Del Carmen Yo deseo Que todos Sin excepción Se cobijen Bajo la sombra Protectora De tu santo Escapulario Que todos Estén unidos A ti Madre mía Por los estrechos Y amorosos Olazos De esta Tu querida Insignia Oh hermosura Del Carmelo Míranos Postrados Reverentes Ante tu sagrada Imagen Y concédenos Venigna Tu amorosa Protección Te recomiendo Las necesidades De nuestro Santísimo Padre El Papa Y las de la Iglesia Católica Nuestra Madre Así Como las De mi Nación Venezuela Y las De todo El mundo Entero Las mías Propias Y las De mis Parientes Todos Mis Familios Mis Familias Y amigos Mira Mira con ojos De compasión A tantos Pobres Pecadores Herejes Y sismáticos Como ofenden A tu divino Hijo Y a tantos Fieles Como gimen En las Tinieblas Del paganismo Que todos Se conviertan Y que te amen Madre mía Como yo deseo Amarte Ahora Y siempre Por toda La eternidad Así Sea Bendita Sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo Un Dios Se recrea En tan Graciosa Belleza A ti Celestial Princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco Noche Y día Alma Vida Y corazón Míranos Con compasión Y no nos Dejes Madre mía Y danos Tu santa Bendición Que la recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Muchísimas gracias Queridos Amigos Queridos Ollentes De Radio Natividad Por estar allí Peregrinando Junto A nuestra Reina A nuestra Señora Del Carmen Gracias Mamita María Por llevarnos De tu mano Gracias A esa Gran Advocación De la Virgen Del Carmelo Bendecida Noche Para todos Los dejamos Con el Culmen De toda Oración La Santa Eucaristía Recuerden Que llegamos A ustedes Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con la Protección Del Espíritu Santo Y la Dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz Y bendecida Noche Radio Natividad 101.7 FM Virgen Del Carmel El